¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. En esta ocasión abordamos otro movimiento literario de gran trascendencia en toda Europa, el realismo. En vídeos posteriores trataremos del naturalismo muy unido al realismo y presentaremos una selección de autores de estos dos movimientos del siglo XIX. De manera que comenzamos. Hacia mediados del siglo XIX el movimiento romántico empieza a decaer y comienzan a publicarse novelas cuya visión del mundo ya no es idealista y subjetiva sino realista. Los escritores del realismo se detienen en la narración y descripción de su propio momento contemporáneo, es decir, observan la vida cotidiana de los personajes. El cambio del romanticismo al realismo se debe principalmente a una serie de acontecimientos sociales y políticos. Si el romanticismo se caracterizó por ser un movimiento subjetivo y rebelde fue porque políticamente Europa se encontraba en un periodo de revoluciones burguesas entre 1789 y 1848, en el que la burguesía alcanzó el poder. Es decir, el romanticismo intentaba a su modo combatir el ascenso de la burguesía y sus valores. Una vez que esta clase social consigue el poder, la estética romántica pierde importancia al surgir otras preocupaciones y otro tipo de sociedad, en la que precisamente la burguesía es ya la clase dominante. Además, en el aspecto filosófico, la corriente que adquiere ahora relevancia es el positivismo, una corriente de pensamiento opuesta al idealismo romántico representada por el filósofo Johann Gottlieb Fichte. El principal filósofo del positivismo fue Auguste Comte. El positivismo tiene relación directa con el avance de las ciencias, que describen objetivamente la realidad. Si en Europa las primeras novelas realistas se publican a partir de 1848, en España este movimiento es algo más tardío, puesto que se inicia hacia 1868. Para el surgimiento y desarrollo del realismo en España es importantísima la influencia de escritores franceses como Stendhal y Honoré de Balzac. Sin embargo, algunos rasgos de literatura realista empiezan a aparecer en España a mediados del siglo XIX con el denominado costumbrismo, que es una literatura narrativa cuyo principal objetivo es mostrar lo pintoresco de la realidad popular española, en particular la andaluza y la madrileña. En España, escritores costumbristas fueron Ramón Mesonero Romanos y Mariano José de Larra. Hacia mediados del siglo XIX la industria editorial española adquiere un mayor desarrollo gracias a las publicaciones de novela histórica, que es un subgénero literario, y a los folletines por entregas, que es otro subgénero literario. Los escritores españoles de la época se profesionalizan en función de este mercado editorial que empieza a adquirir cada vez más auge. Este tipo de literatura fue muy criticado por Benito Pérez Galdós, el principal representante del realismo en España. Pero el objetivo del realismo es retratar la sociedad contemporánea, sobre todo la sociedad burguesa y en el contexto de las grandes ciudades. En este caso, el Madrid de Benito Pérez Galdós o la Betusta de Leopoldo Alas, cuyo seudónimo fue Clarín. Estos dos ejemplos son los más significativos para la literatura realista española. La burguesía, como clase social dominante, tiene sus propios problemas y características, puesto que está situada entre el poder y las clases bajas. En este sentido, aparecen en las novelas realistas temas como el dinero y las apariencias, la dependencia de un empleo, las pasiones amorosas y el deseo sexual. Por supuesto, y ya lo hemos venido diciendo, el género literario en el que se vierten todos estos aspectos es, por excelencia, la novela. Y es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.